Hola que tal mis amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, les cuento que el día de hoy me encuentro aquí con mi hermano Suriel Hola Y bueno como ustedes saben ya se acerca Navidad, bueno ya estamos en Navidad, pasado mañana ya es Navidad Y bueno, el día de hoy Ya les voy a decir que vamos a estar haciendo pero primero nos vamos a poner nuestros gorritos Suriel se va a poner su gorrito de Navidad para que complete el look Vean, camisas navideñas con las que le hice en el anterior video Bueno entonces ahora se me voy a poner mi gorrito Mi gorrito Ay, es que tengo que fumarme bien el gorrito Ya, yo siempre me dejo que el gorrito se caiga ahí para atrás Y ahí si ya estaría listo Bueno les cuento que el día de hoy miren que tenemos por acá Ustedes van a decir, eso es una fundita Esto es una fundita Pero no Bueno si es una funda Pero acá adentro Hay fundas de caramelo El día de hoy me voy a estar convirtiendo en Mamanuela Y Suriel en Papá Noel Sí porque el día de hoy vamos a estar Sí Vamos a estar repartiendo estos caramelos de aquí en la finca Porque bueno, mi papá es presidente de pueblito de nosotros Entonces como él es presidente Él tiene que llevar las fundas de caramelos Bueno a él les dan las fundas de caramelos para que él lo vaya a entregar al pueblito Entonces el día de hoy me van a acompañar para ir a ya darle a cada uno su fundita de caramelo Bueno no sabemos si le vayan a hacer agasajo o no Pero igualmente nosotros estamos encargados de darle las funditas de caramelo Para que pues bueno si le hacen agasajo ya tengan que darle su fundita de caramelo Así que el día de hoy me van a acompañar Bueno amigos les cuento que hemos hecho una parada estratégica Porque miren el Suri por ahí está comiendo unos tatos Vean Y adivinen que nos regalaron una funda de caramelo Miren por aquí está Al Suri también le regalaron una funda de caramelo También le regalaron una fundita de caramelo Y les cuento que está haciendo bastante solo ahorita Como para bañarse en este delicioso río que hay por acá Pero no podemos porque tenemos que ir a entregar las fundas de caramelo Así que nos van a seguir acompañando a entregar las fundas de caramelo Vean a mí también ya me dieron de un solo una Y tiene como un frasquito acá adentro no sé qué será Miren ¿Qué habrá adentro? Déjenme abro y les muestro qué es Bueno ya lo saqué Habían bastante caramelos encima Por eso está así sucio de galletas Bueno Se escucha como que hay como unas piedrillas así Como unos dulcecitos creo que hay que ver Bueno vamos a abrirlo para probar qué es Y también para ver qué es De verdad que está bastante duro abrirlo Está bastante duro Pero veo como que tiene aquí como un compartimiento Voy a abrirlo con la llave Con unas llaves Voy a abrirlo con una llave como tiene la punta Y ahí ya se puede abrir Ya lo pude abrir Y adivinen qué es Miren Es chocolate Con unos palitos aquí Que obviamente se come con el chocolate que está aquí Entonces la vamos a dar para que el Suri pruebe Agarra un palito de este Suri Y prueba con el chocolate Agarra un palito Ahí Hay un palito ahí adentro Son como unos Parecen como unos chetos Está rico Ahora voy a probar yo unos Es que Miren Son así como unos pancitos parece Tienen la forma de esos pancitos así Vamos a probar para ver qué tal está Miren Aquí ya le hemos puesto el chocolate que viene ahí Está rico Yo anteriormente había visto de estas cositas así Pero Pero solo que tenía otra portada No era igual que esto Entonces yo pensé que eran como Unos dulcecitos caramelos que venían acá adentro Pero no, no era esto Vamos a darle y probar uno a mi papi Para ver qué tal Son como unos palitos con Nutella Está rico, diga Sí Están muy deliciosos Bueno, entonces ahora sí vamos a continuar Para ya ir a entregar las fundas de caramelo Así que acompáñenos Bueno amigos, ahorita ya vamos a entregar dos fundas de caramelo Bueno amigos, como ustedes pudieron ver Ya hemos entregado dos fundas de caramelo Y el suri ya va comiéndose De un chupete que nos dieron a nosotros a funda de caramelo Gracias Bueno amigos, les cuento que ya estamos llegando Al pueblito Aquí tienen que entregar Pero bueno, aquí no O sea, es aquí Allá está la cancha Pero no es allá Es una casa por acá que vamos a entregar Y ya se hizo como un poquito tarde Se oscureció el día Como ustedes pudieron ver En Andes estaba haciendo sol Y ahorita ya se oscureció Y ya se fue el sol Miren, les voy a mostrar acá Cómo está decorado Porque por acá estoy viendo que hay como unas lucecitas Miren, por ahí como unas luces Así, ¿será qué? Que estarán haciendo para festejar la Navidad No sé, ya ahorita les muestro Bueno amigos, miren Me he bajado aquí Solo para mostrarles a ustedes Cómo está adornado Miren, por aquí están pasando este de aquí Como un tipo esterito que hay Miren, ¿dónde saldrá el agua? No sé Voy a entrar por acá Y les voy a mostrar Cómo está adornado La verdad que sigue bastante lindo Cómo está adornado Está bien precioso Miren Y aquí se ha caído una Pero bueno Ya me voy a subir a carro Porque solo vine rapidito Para mostrarles a ustedes Aquí así Rapidito Para que pudieran ver Cómo está decorado La verdad que está Bastante decorado Miren aquí Bastante agua Ya voy a ver Cómo paso por aquí Sí puedo pasar Voy a saltar No Me sucia Bueno Yo he entregado la funda de caramelo No les pude grabar Pero ahorita Me voy a lavar Las zapatillas acá Abajito De un esterito Que hay Que pasamos Porque estaba Estaba así puesta Como tierrito O sea tenía tubos Y todo eso Pero se dañó Entonces ahora Está como un Un riachorito Así Pero ahorita Ya ha crecido Un poquito más Voy con Mi acompañante El chubi Uy Casi me caigo Y mis zapatillas Se hicieron Pero por suerte Es que Estas se pueden lavar Ya me quité las medias Porque andaba con medias Y miren Si escuchan Ya les muestro Vean Está bien fresquito Esta agua Por aquí Nosotros pasamos Yo si me puedo Tú no te metes hoy Porque todas Con tus zapatillas Aquí Yo Si porque las mías Son Son De esta de aquí Miren Está bien Heladita El agüita Pero bueno Me voy a lavar Aquí rapidito Las zapatillas Vean Así Bueno Aquí ya Ya con mis zapatillas Limpias Que para la próxima Me voy a dar Toda una vuelta Y no pasaría Por ahí otra vez Porque me caí Y muy sucio Los pies Espero que disfruten Esta Navidad Si Esperamos que la pasen Super querida Esta Navidad Disfrútenla Con sus familiares Y bueno mis amigos Espero que les haya gustado El video Nos vemos en un próximo video Chao Chao Chau